Buenas tardes, señor Noel. Usted cuenta con cinco minutos para hacer una exposición libre de cualquier información en tienda relevante valor de esta comisión. Cinco minutos tienen los diputados miembros de esta comisión para hacerle preguntas si surgen. Aquí debajo usted puede ver un cronómetro para llevar el control del tiempo. Si usted prefiere, puede retirarse la mascarilla y en el momento de las preguntas trate de ser preciso para aprovechar el tiempo. Puede iniciar. Oficialmente, buenas tardes. Mi nombre es Noel Moquete Rodríguez. Para mí es un gran honor estar entre todos ustedes. Primera vez que estoy en la Cámara de Diputados en algo como esto. Me decidí después de que los amigos me motivaron. Es cierto, tiene todas las condiciones. Soy licenciado en Administración, licenciado en Derecho, técnico en Contabilidad. Tengo experiencia en el área pública, en el área privada, en el área de los ayuntamientos. También trabajé como director de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, Ayuntamiento de Barahona. Toda mi vida he trabajado de manera voluntaria en diferentes instituciones. Una especie de vocación de servicio que me hizo asumir compromiso desde mi niño, desde los tiempos de los boicados. Me excusan que venía corriendo, entonces me dijeron que era de rápido. Toda mi vida me he preparado, tanto académicamente como a través de los trabajos realizados, para esta posición a la cual aspiro. Cuando veo la Constitución, artículo 248, por ejemplo, los requisitos están en las dos áreas que yo tengo, que son las ciencias económicas y las ciencias jurídicas, que se conjugan en esta posición. Se completan, por supuesto, con el área de contabilidad. Lo estudiamos a nivel técnico. Hay un instituto muy conocido, muy famoso en Barahona. Barahona se llamaba, por cierto. Entiendo que, de conformidad con la ley 10.04 y su reglamento, estoy preparado para esta posición. Bien, señor Noel, ¿qué propuestas tiene usted para la Cámara de Cuentas? ¿Qué nuevas propuestas tiene usted de ser electo miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas? Yo entiendo que lo principal es que la Cámara de Cuentas esté integrada por personas, no solamente que la conozcan, que conozcan la ley, que conozcan el reglamento, sino que tengan la disposición de trabajar, de trabajo de 10, 12, 14 horas diarias si necesario, 6 días a la semana, porque es mucho el trabajo. Bueno, son cinco titulares, pero esos cinco titulares, el trabajo es mucho para todo lo que tienen pendiente. Creo que habría que crear también representaciones locales, más que regionales, provinciales. Y otra cosa en la que estamos pensando también, es que la Cámara de Cuentas podría llevar a cabo un programa de promoción y prevención de la corrupción. Por supuesto, no los titulares directamente, un día pueden participar de una actividad, pero que se embarque en un programa de prevención de la corrupción, entre otras cosas. Bien, señor Noel, su expediente queda en esta comisión para su valoración.